Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos han diseñado un prototipo de inversor solar que mejora las funciones de los equipos ya existentes. Los inversores solares tradicionales convierten la electricidad generada en los paneles fotovoltaicos para que pueda utilizarse en aparatos electrónicos domésticos o para la iluminación. Además de esta función clásica, el nuevo prototipo incluye la capacidad de corregir la calidad de la red eléctrica. Con lo cual tenemos dos funciones, no solo inyectamos energía a la red eléctrica, sino que además corregimos la calidad de la red eléctrica en el punto de conexión. Este sistema, aún en fase experimental, está diseñado para las instalaciones solares de poca potencia, como las que se pueden encontrar en una vivienda. Básicamente sería un equipo de bajo coste, de poco tamaño, y que se pueda instalar en pequeñas instalaciones distribuidas a lo largo de la red eléctrica. Todavía se puede demostrar que lo más básico se puede mejorar a algo mucho más complicado, en la cual se puede beneficiar tanto para unas industrias de baja tensión o hasta tipos hogareños. Para el desarrollo del proyecto, los investigadores de la URJC han contado con la colaboración de tres estudiantes, como Daniel Palomares, que está realizando su tesis doctoral. Me ha gustado mucho vivir en España, porque he visto que aplican más en paneles solares, en la cual no había presenciado yo. De esta colaboración también ha surgido material científico, y los investigadores están a la espera de publicar los resultados en una revista internacional.